¿Qué pasó por tu mente, Aldo? Una vez te despiertas, cuando te das cuenta de lo que estabas viviendo. Bueno, lo primero que yo pensé fue que mi vida ya se había acabado. Que mi vida se había acabado en ese momento. Después de tal accidente, de haber quedado paralizado, de no poder moverme. Te lo juro que fue lo primero que... ...a la mente hasta aquí fue. Yo creo que el primer año fue muy rudo para mí. Para mi familia. Yo creo que lo más importante y lo más difícil fue aceptar. Aceptar la situación en la que yo estaba. Porque yo lo que me preguntaba era por qué me sucedió esto a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como que no había hecho un gran daño a alguien, un gran mal. Como para que me pasara esto en la vida. Pero fue cuando transformé ese por qué a para qué. El cual yo, digamos que, me quitó como que ese peso de encima. Y digo, bueno, para algo que vivo, para algo estoy aquí. Y vamos a aprovechar cada momento para dar lo mejor de mí. Sí, yo venía estudiando ingeniería electrónica, pero siempre me había llamado la atención como la parte médica. Pero digamos que lo tenía como por allá lejos. Y cuando me sucede esto, pues yo digo, bueno, voy a aprovechar mi experiencia propia. Para poder transformar esto en algo positivo. Y fue después de graduarme de ingeniería electrónica en el 2018. Que yo digo, bueno, vamos a meternos hacia el área biomédica. Para, bueno, para seguir dándole. Para seguir dándole. He llevado como una evolución, un crecimiento en muchos aspectos. Como mencionaba, muy importante la parte espiritual de ese crecimiento. E introspección, pues, de uno analizarse y eso. Bueno, y también la parte que ha hecho todo lo que he logrado aprender estos últimos años. Bueno, me ha llevado a ver las cosas también desde otra forma más sencilla. Y a la vez como, bueno, enfocarse en lo que realmente uno siente. Uno siente qué debe hacer. Porque yo creo que por dentro tenemos como un llamado o una ansia de hacer algo. Que muchas veces por circunstancias externas no realizamos. Bueno, es eso. Es esa disciplina, el perseverar. Tener esa constancia. Y sobre todo creer en uno mismo. En lo que uno está haciendo. De que muchas veces no sabemos cómo vamos a llegar al sitio. Y a veces no importa cómo avanzar, sino empezar a hacerlo. Y el camino se va a ir armando mientras uno va andando. Eso es uno de los grandes aprendizajes que he tenido en estos últimos años. Algo, ¿cómo transformar lo imposible en lo inevitable, como tú mismo dices? Bueno, como mencionaba, es esa fe y certeza que uno tiene o que a veces se olvida que tiene. Y es recuperar esa fuerza para ir a hacer eso que quieres hacer. No importa si es un título, un trabajo, qué sé yo, cualquier actividad que no nos atrevemos a hacer. Y cuando tú agarras esa fuerza interna y decides dar ese paso, pues se convierte en inevitable que vas a lograr eso. Así al principio te parecía imposible. Por eso digo que transformando lo imposible en lo inevitable es así. Corazón. Y teniendo esa fe. Y simplemente atravesar el primer paso. Muchas veces encontramos tantas pruebas en el camino, tantos obstáculos en el camino que a veces desistimos. ¿Cómo pudieras tú, a través de tu experiencia, ayudarnos a superar esos obstáculos y seguir adelante, Aldo? Bueno, yo creo que lo más importante cuando nos encontramos un obstáculo es cambiar la perspectiva de que ese obstáculo nos está impidiendo algo o retrasando de algo, sino ver el aprendizaje de ese obstáculo. Ver qué podemos aprovechar de eso, en qué nos podemos afianzar, qué podemos agarrar de impulso de ese obstáculo para sobrepasarlo e ir al siguiente nivel, al siguiente paso, o hasta encontrarnos al próximo obstáculo, porque así es la vida. Pues diariamente nos conseguimos con obstáculos unos más chiquitos, otros más grandes, pero lo importante es seguir, y a su tiempo. Pienso que también hay momentos en los que uno debe pausar, analizar, ver lo que mencionaba, pues, como cuál es el aprendizaje, porque tampoco sirve nada darle, darle para que tú realmente estés como creciendo en base a eso. Aldo, pero hay momentos en los cuales uno ni siquiera tiene tiempo de detenerse y revisar, sino que uno anda como en una vorágine de tantas cosas que ni siquiera tienes tiempo. ¿Es necesario ese tiempo para analizar lo que te pasa? Por supuesto, por supuesto que es muy necesario obligarse a detenerse y agarrar un momento, una hora, un respiro, y agradecerle que, mira, estoy respirando, mi corazón está latiendo, estoy aquí, ¿qué me molesta? ¿qué puedo hacer? ¿qué está dentro de mis capacidades? Para yo modificar eso que a lo mejor no me gusta o que quiero hacer. Porque muchas veces nos enfocamos, ¿no? Es que no tengo esto, no tengo aquello, y entonces eso es lo que te cierra, pero enfócate en lo que sí tienes, en lo que está aquí, y verás que encontrarás mil y un cosas que puedes usar a tu ventaja, pues, para salir de eso. En algún momento tú me decías que tú no ibas a descansar hasta lograr tu objetivo, que era caminar, y lo has hecho, ayudado por estos aparatos. ¿Pero en tu mente está caminar de nuevo como lo hacías antes? Por supuesto, por supuesto. O sea, yo con todo lo que he aprendido, digamos, en la parte académica, tecnológica, cada vez estoy más convencido de que ya tenemos alternativas a la vuelta de la esquina, tenemos tratamientos con células madres cada vez más precisos y con más información de cómo funciona. Tenemos estipuladores eléctricos, y bueno, yo creo que también teniendo la fe de Dios, nada es imposible, juntando todo eso, y simplemente siguiendo adelante. Como te decía, no sé cuándo va a venir una curva en el camino, ni si va a ser subida o bajada, pero vamos dándole, vamos a seguir, y así es. Por eso también estudié, estudié, en parte por mí, y por otras también, por supuesto, para poder retribuir. Yo creo que tuve una segunda oportunidad de vida después de mi accidente, y pienso que lo más bonito sería aprovechar este tiempo y este regalo de vida para, bueno, para retribuirle a otros también. ¿Qué papel juega la parte espiritual dentro de todo este proceso? Para mí es clave, realmente, la parte espiritual, porque más allá de carne y hueso somos seres espirituales, o así lo veo yo, todos tenemos a Dios por dentro, y todos tenemos esos infinitos poderes que, bueno, que se caracterizan de Dios. Entonces yo creo que más allá de religiones o devociones a cualquier cosa, yo creo que es eso, tener esa espiritualidad presente en cualquier circunstancia de la vida, lo hace a uno como ver, ver lo positivo y lo lindo de todo. Si, digamos, volvieras atrás, si pudieras volver atrás del tiempo, y viviendo todo lo que ha pasado contigo en tu vida, en lo personal, y ahora también pensando en otros, ¿Borrarías de tu vida ese episodio, ese momento del accidente? No, no, Sergio. La verdad es que hoy por hoy no lo borraría, no cambiaría nada en absoluto, porque gracias a todo lo que ha sucedido, cada segundo que ha sucedido es quien yo soy hoy. Por eso estoy aquí hoy en día, y no lo cambiaría por nada, no me repiento de nada. Y yo creo que todo pasa para algo, así que simplemente cada día que me levanto, pues doy gracias de un nuevo día y de tener un nuevo amanecer. ¡Wow, brother! ¡Gracias!